¡Gracias por seguir con nosotros, señores! Aquí están, aquí están todas las informaciones en este día, hoy es jueves, jueves santo, 14, 14 de abril del año 2022 y estas son las noticias de este día. Señores, Abinader, dice Abinader que habrá sanciones a quienes borraron datos de celular del listín diario. El presidente Luis Abinader afirmó que los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, culpables de borrar la data de un teléfono celular del listín diario, serán investigados y, si corresponde, procesados, porque ese tipo de actos tiene consecuencias en su gobierno. Eso dice el presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona, que habrá sanciones por esa acción. Y recuerda el periódico listín diario que el acceso ilícito a un celular ajeno se castiga con tres años de cárcel. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, el que borró los videos estaba igualito que la directora del canódromo, que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Y cómo es posible que ustedes tengan gente haciendo labores en instituciones como esa y no sepan lo que están haciendo? ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Cómo usted tiene una gente al frente de algo que no sepa lo que está haciendo? Que no conozca ni siquiera al defensor del pueblo, porque eso fue lo que dijo la coronela, que ella no sabía lo que era eso, y no sabía quién era. O sea, que ella no ve noticias, no ve nada en este país. Ella solamente veía canódromo y negocio, canódromo y negocio, canódromo y negocio. Y tenía un grupo de gente vetido de civil allá afuera. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar con este lío que se desató en el canódromo y que necesariamente necesita, necesita algo para que no se repita algo similar. Eso es lo que esperamos. La DGI garantiza la entrega de placas el mismo día. La DGI está garantizando que va a entregar las placas a los vehículos el mismo día que lo entregue. O sea, que no van a salir de que con placa de exhibición. La DGI está garantizando que va a entregar esas placas el mismo día. Que no va a ser placa de exhibición ni nada de eso. Placas el mismo día entregadas cuando un vehículo sale de alguna entidad. El mismo día se va a entregar. Qué bien. Eso esperamos. Eso esperamos. Que el mismo día se entregue la placa para que los vehículos salgan equipados de una vez para poder circular sin dificultad en la República Dominicana. Así es que ya lo saben. El mismo día se va a entregar la placa. Dice la Dirección General de Impuestos Internos. Que inmediatamente sale un vehículo del muelle. Saldrá con su placa. Eso esperamos. Que sea así. Porque así es que debe ser. No es de otra manera. Así es que debe ser la entrega de las placas. No es de que se esté esperando. Que se esté esperando que se produzca una placa. Que se esté buscando de que, óyeme esto. Que ahora mismo entregar un vehículo y no. No, así no. Que se haga, pero que se haga en orden. Bueno, qué bueno, qué bueno que se está haciendo. Qué bueno. Qué bueno que pueden entregarlo de una vez. Porque de esa manera, de esa manera, pues, se estará, se estará, pues, cumpliendo con lo que establece la regla. Vamos a esperar que sea así. Que se cumpla con lo que establece la regla. La regla de que nadie ande en la calle con un vehículo sin placa. La DS6 pide disculpas al listín diario, pero no se refiere al borrado de datos de los teléfonos. Que ahí es que está el lío. Yo soy de los que creyó. Que eso, que eso lo ordenó la misma dirección. ¿Por qué? Porque yo digo esto. Ojo, pero si dice la coronela que ella entregó esos, ese teléfono, tal y como ella lo incautó, que no le puso la mano a nada. Entonces, ¿no fue ella que lo borró? ¿Qué averigua en quién fue? ¿Quién fue que borró esos teléfonos? ¿Quién le quitó las datas de lo que había ahí, de lo que había pasado en el canódromo? Lo que no querían ellos que se supiera. Ay, eso es lo que nos preguntamos ahora. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de que le haya borrado las datas a esos? Teléfono. Bueno, vamos a esperar a ver de quién es esa culpa. ¿Sí? Hay que esperar a ver. Miren, la Policía Nacional ahora está haciendo una investigación sobre la situación de lo que pasó en el canódromo. Sí, ahora todo el mundo va a investigar y todo el mundo se va a apurar porque el Presidente de la República dijo que eso no puede quedar así. Y como el Presidente dijo que eso no puede quedar así, ahí mismo todo el mundo comienza a moverse y a investigar. Vamos a esperar que la Policía concluya su investigación y ojalá que se dé a conocer y que las sanciones que tengan que imponerse se impongan. Y pese a que se han disculpado y todo con el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo no ha quitado la querella. La querella sigue ahí, sigue vigente. Señores, el Ministerio de Salud llama a la prudencia, a la prudencia de la población durante el feriado de la Semana Santa. Dicen que no va a haber restricciones porque los casos de COVID han bajado bastante, pero que la población debe actuar con prudencia para evitar accidentes e intoxicaciones con bebidas alcohólicas adulteradas. Así es que esperamos que le pongan atención a esto que está advirtiendo el Ministerio de Salud, que son situaciones que provocan muchos, pero muchos estragos durante la Semana Santa. El consumo de alcohol adulterado es uno de los males más graves que hay durante el feriado de Semana Santa. Esperemos que esto, pues, sea controlado. Señores, un choque múltiple en la autopista de las Américas dejó 19 heridos, entre ellos varios jovencitos que jugaban béisbol en una liga deportiva y se trasladaban hacia San Pedro de Macorís y ahí fueron investidos por un camión que hizo un desastre ahí en la autopista de las Américas. Bueno, muy lamentable esta situación ocurrida ahí en las Américas. Esperemos, señores, que la prudencia se imponga, que no se viaje con exceso de velocidad y que todo transcurra en calma durante este feriado. Hoy se incrementan los viajes y hay muchas, pero muchas dificultades. Señores, la Iglesia mantiene en secreto temas del sermón de las Siete Palabras. Eso es el de viernes. Vamos a estar atentos a eso. Atentos a lo que dirán desde la Iglesia en ese famoso sermón de las Siete Palabras. Narran peripecia para sacar vehículo retenido en el canódromo. El que entró ahí no sale. Es una cosa terrible. Señores, un promedio de 16 casos diarios es lo que se tiene de COVID en cinco semanas. Bueno, ahí está bajando la situación. Los empleados públicos tendrán cuatro días libres por el azueto de la Semana Santa. Salieron ayer y no trabajan hasta el lunes. Bueno, señores, y Atomayor tiene grandes atractivos para esta Semana Santa. Así que, desde una vuelta por Atomayor, una provincia preciosa. Directora del Plan Social afirma, es una pasión ayudar a los pobres. Bueno, pues, esperemos que esa pasión siga hacia adelante con usted, señora directora, porque es interesante, ¿verdad?, que los pobres reciban ayuda de personas como usted. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV, que siempre trae las mejores noticias para usted. Recuerden que aquí estamos en una campaña tratando de comprar las baterías del inversor que se dañaron. Usted puede colaborar con nosotros. Puede llamarnos o escribirnos al 809-420-7137, y ahí nosotros le decimos cómo usted podría enviar esa colaboración. Quiero agradecer la sintonía de la gente que está ahí con nosotros. Ahí está Gisela Sosa. Gracias, gracias, Gisela Sosa. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Como siempre, Guillermo Rodríguez, bien temprano en la mañana, desde Filadelfia. Raiza Aquino, dice Raiza, aquí sí. Gracias, gracias, Raiza, por estar con nosotros. Señores, gracias, gracias a todos, a todos, gracias por estar ahí. Y recuerden algo interesante. El Puerto TV en YouTube va rumbo, rumbo a los 100.000 suscriptores. En este momento, llevamos 99.253 suscriptores. 99.253 suscriptores. Y esperamos llegar a los 100.000 pronto, muy pronto. Por eso, les pedimos a usted que nos ve, si usted no se ha suscrito, suscríbase. Y si usted ya está suscrito, entonces, denle like, comparta estas emisiones para que más gente se vaya sumando a este canal, El Puerto TV, que está llegando a 100.000, 100.000 suscriptores, sin comprar uno. Eso es, 100.000 suscriptores, de manera voluntaria, sin estar invirtiendo en compra ni nada. Señores, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de este jueves, jueves santo. Hay cuantas noticias para este día. Señores, hay muchas, muchas cosas de las que vamos a hablar a continuación en este espacio. Usted debe estar muy atento. ¿Por qué? Porque durante esta emisión hay cosas que usted tiene que saber. Sí, que usted tiene que saber. Mire, hubo un informe de Estados Unidos que generó muchísimas reacciones en el país. Mucha gente se está quejando del informe que dio Estados Unidos sobre la violación a los derechos humanos en la República Dominicana. Pero es que aquí eso no para. Aquí eso es eterno. La policía cree que puede hacer y deshacer y que todo le luce. Eso es siempre, siempre ocurre en este país que están violándole los derechos a los ciudadanos. Sí, aunque usted no lo crea, la policía de Abinader es la misma policía que tenía Danilo y la misma que tenía Lionel. Son la misma gente. ¿Y qué es lo que diferencia una cosa de otra? Es la orden que tengan y es el régimen de consecuencia. Las sanciones que se puedan aplicar por las cosas mal hechas. Pero las sanciones hay que aplicarlas de arriba a abajo. Cuando hay un cuerpo que no sirve es porque la cabeza está mala. Yo creo que llegó la hora, Abinader, llegó la hora de hacer cambios. Cambios. En la DGC. Oíste.